Yajaira Pasarroche sin público. El concierto y la cantante de salsa no fue muy bien recibido y los usuarios en las redes sociales no tardaron en expresar sus opiniones al respecto. Yajaira Plasencia atraviesa un momento complicado en su carrera musical después de que Sergio Yorche expresara abiertamente que invertir en la salsera peruana había sido una pérdida económica. La cantante sufre otro revés al no tener buena acogida en su último concierto de agua dulce. La cuenta de Instagram Rating Show Perú compartió imágenes del show de la cantante en la que se puede observar la notable ausencia del público en el lugar. Al parecer, la presentación del artista no logró agradar al público y solo un reducido grupo de personas se acercó al escenario para tomar fotos y grabar la actuación. Después de la publicación de estas imágenes, los usuarios en las redes sociales reaccionaron rápidamente y algunos de ellos aprovecharon la oportunidad para burlarse de la cantante y su situación actual. El público no termina por aceptarla, por sus actitudes y lo soberbia que es. Cae mal por lo creída y porque canta horrible esta señorita ni para criticarla tiene acogida. Ese es el resultado de cómo inició su carrera. Toda soberbia, pedante y altanera. Después de lo que dijo Sergio, que le genera pérdidas, quedó más claro la poca acogida ni gratis van. Mucha soberbia hace efecto, pues en algunos de los comentarios, el productor musical Sergio Yorch afirmó que la carrera de Yajaira Plasencia ha representado una pérdida económica. Bueno, hay pérdida ahora con Yajaira, la verdad, pero es ok. La mayoría de los artistas hoy en día hay pérdidas, pero uno continúa porque hay fe que van a sacar ese tema mágico y es cuestión de tiempo y muchos lo hacen. Sergio, según su explicación, es complicado lograr que un artista genere ganancias. Todos los artistas no son rentables, a mayores no son, hasta que peguen en grande. Pero si uno tiene fe en ellos y continúa, continúa, hasta que uno ve que ya ha intentado lo mejor posible y lo más posible y ya como que, de la opinión de uno, ya no puede más. De su aparición el día 20 de febrero en América Hoy, Sergio Yorch reveló que se disculpó Yajaira Plasencia por haber declarado en una entrevista previa que ella no es rentable en el ámbito musical y que tampoco era su tipo de mujer. Yajaira bromeaba hace muchas cosas, entonces, muy lamentable, era mi culpa, me disculpé con él también porque no se merecía esto, ¿no? Pero también me conoce él, ¿no? Yo no soy de Perú, no vivo acá, así lo que pasa aquí no rebota allá, entonces no me afecta ni a mí ni a la carrera de ahí afuera, fue muy inocente de parte mía, por eso me disculpé con ella, dijo el productor Sergio Yorch. Es un negocio diferente al que hago yo, lo que hago yo es invertir en un artista y se demora un tiempo para construir una carrera a largo plazo que demora años. La mayoría de las cantantes y artistas no son rentables, pero no es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio. Así manifestó a sí mismo el productor musical, mencionó que en el momento en que conoció a la salsera ella tenía pareja, por lo que su vida amorosa no era de su interés. Lo importante es que se centre en su trabajo, afirmó y agregó que nunca había sugerido que Plasencia terminara su relación con Yajair. También indicó que no le molesta que ella haya estado en una relación. Además, Sergio Yorch aclaró que seguirá invirtiendo en Yajaira Plasencia, incluso si las regalías tardan años en llegar. Según su experiencia con la agrupación TLG, él recibió sus ganancias después de 25 años. Sin embargo, afirmó que su apoyo a la carrera de la salsera peruana se debe a su talento y potencial como artista. Yajaira es la única o de las únicas que hay en este país que tiene chance de penetrar en este mercado de Estados Unidos. Por eso sí, declaró con el programa de América Hoy.